Sobre el ejercicio 1, que básicamente consiste en mover una pelota y hacerla rotar, vamos a hacer algunos comentarios. Lo primero es añadir un objeto, que puede ser una pelota de baloncesto. Cuando nosotros vamos a colocar lo que es un inicio del código, vamos a decirle que repita, si queréis, por siempre, repita indefinidamente y no solo una serie de movimientos, pues que gire, este todavía no lo habíamos usado, por ejemplo, 15 grados. Sí que es verdad que aquí conviene hacer que espere un poquito, porque si no va a girar tan rápido que no se va a apreciar. Con esto ya vemos cómo va girando la pelota. ¿Vale? ¿Qué pasa si la pelota la quiero desplazar también? Es decir, quiero que empiece aquí y quiero que finalice aquí. Bueno, pues le doy un movimiento y digo mover. Al mismo tiempo que está girando, que se mueva. Se mueva, por ejemplo, dos pasos. ¿Qué sucede? Que tiene un movimiento muy extraño. Tiene un movimiento muy extraño. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, vamos a explicar entonces por qué gira así la pelota. Si yo le digo a esta pelota, según la vemos, que avance, que se desplace 10 pasos, esta es muy sencillo porque, dijéramos, el eje de las X, que es esta línea, esta flecha que hay aquí, marca hacia dónde está mirando y, por lo tanto, si avanza, hacia dónde avanza. De tal manera que la pelota se movería hacia aquí, sin ningún problema, hacia la derecha, poniéndole que avance o que se desplace 10 pasos. ¿Vale? Vale, pero ¿qué sucede? Si yo le digo también a la pelota, como estoy haciendo, que gire, al girar, la pelota a lo mejor ahora, si ha girado, está así. Y sus eje de coordenadas también han girado. Entonces, ahora ya este está apuntando para allá abajo y este está apuntando para allá arriba. Entonces, cuando antes avanzar era moverse hacia la derecha, ahora avanzar es moverse hacia abajo. Hacia esta flecha, hacia donde marca la X, hacia donde está mirando. Es como que vosotros estáis mirando a un punto, entonces si avanzáis, avanzáis hacia ese punto. Pero si os giráis y le decís avanzar, avanzáis, seguís avanzando hacia donde estáis mirando. Pues la pelota le pasa lo mismo y por eso hace ese movimiento tan extraño. ¿Vale? Porque según va girando, va avanzando hacia donde está mirando. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de aplicar esta herramienta de mover X pasos? Vamos a decir. ¿Vale? Bueno, lo que podríamos hacer es aquí tenemos un deslizar ¿De acuerdo? Desde una posición determinada hasta otra posición determinada. Si suponemos que inicia cuando haces un clic en la banderita se inicia y se coloca en una posición determinada vamos a poner, por ejemplo, la 0, 0. ¿Vale? 0, 0. Y luego le dices que se deslice durante, por ejemplo, dos segundos a una posición X 100 y 0. ¿Vale? Ahora fijaros ha cambiado ya mucho, ¿no? Ha cambiado totalmente. Vamos a poner aquí para que se vea más el movimiento. Menos 100 para que empiece más atrás y aquí se deslice hasta 150, por ejemplo. Vamos a jugar o a play y veis cómo se desplaza la pelota. Ahora da igual hacia dónde está mirando la pelota porque lo que hace es deslizarla desde donde está inicialmente hasta este otro punto que nosotros le ponemos. Es decir, desde aquí le dices que deslice desde aquí hasta aquí y que lo haga en dos segundos. No que vaya avanzando según hacia dónde esté mirando que esa es la la de deslizar no, perdón la de deslizar no, la de mover la de mover mueve el objeto según hacia dónde esté mirando y deslizar simplemente lleva el objeto desde un punto a otro. Teniendo en cuenta eso pues ya está hecho el ejercicio. ¿Vale? Bueno, luego lo podéis adornar con un escenario de fondo que se va moviendo también en fin se pueden hacer muchas más cosas podríamos hacerlo a ver si podemos hacerlo rapidillo vamos a suponer que ponemos este este fondo pero sobre el fondo sobre este fondo vale, sí es que no se veía bien aquí abajo hay un convertir a bueno, pues a la imagen entonces ahora ya sí me sale esta herramienta y puedo seleccionar esta zona ¿vale? puedo seleccionar esta zona y podría jugar aquí con aumentar y disminuir ese fondo ¿vale? haciendo un zoom en esta zona podríamos hacer así ¿veis? hacemos como que la incrementamos bueno, con estas cosillas podríamos ir jugando para colocarle un fondo y a partir de ese fondo que vaya que vaya jugando un poco con con lo que tenemos ¿de acuerdo? bueno, lo dejamos ahí gracias gracias